Zeus y el pudor Cuando Zeus modeló al hombre, le dotó en el acto de todas las inclinaciones, pero olvidó dotarle del pudor. No sabiendo por dónde introducirlo, le ordenó que entrara por detrás. El pudor se resolvía contra la orden de Zeus, mas al fin, ante sus ruegos apremiantes, dijo, Está bien, entraré, pero a condición de que Eros no entre por ahí. Si entra él, yo saldré enseguida. De aquí procede que todos los corrompidos no conozcan el pudor. Enseña la fábula que aquellos que son fresa de Eros pierden todo pudor.